Hoy en Noticias de la Mañana, debemos estar atentos a la forma de caminar y de pisar de los más pequeñitos para evitar patologías futuras. Un traumatólogo nos advierte al respecto. A la hora de presentar a los amigos más allegados a nuestras parejas, ¿quiénes son más sociables? ¿Ellos o ellas? Un entretenido foro nos dará el veredicto. En el mercado de los cosméticos existe una infinidad de brochas y esponjas. Una experta nos dirá cuáles son las indispensables y cómo utilizarlas. Llegó el momento de aprender a preparar sushi en casa. El chef Juan Camilo Samán nos dará el paso a paso para tener unos rollitos perfectos. Noticias de la Mañana, contenido que entretiene. Llegó el momento de aprender a la manera deannie aterarse. ¡NAMPUTTkehr! Arrestejuele bastante dinero. Crédate de verano, classicetalü ges momentos. Arreste tementor, caretañoso, caretañoso, caretañoso. ¡S él Bodó! ¡S él Bodó! ¡S él Bodó! ¡Él Bodó! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal te enoptaron? ¿Qué tal durmieron? Rico. Rico. ¿Qué? ¿Qué? Sabrosa amanecilla, amanecilla, amanecilla. ¿Y la lluvia de la mañana? Sabrosa amanecilla. Sabrosa amanecilla. Pero la verdad es que en la mañana sí es un poquito estresante. Sí. No sé ustedes. Pero el tráfico, se agorota, las inundaciones que Dios quiera. No quiero ni hablar de ese tema. Está de choquea. Está de choquea. Está de choquea. Yo creo que nos sorprende, como lo conversamos por aquí, porque el Nami dice que no tiene nada que ver con el niño y las lluvias, pero también nos sorprende que hoy, por ejemplo, que estamos 6 de junio, llueva de tal manera. Llovio en la noche, lllovio en la madrugada, lllovio hoy en la mañana. Y una lluvia realmente no es pelinajo, una garguita. Realmente es una lluvia, lluvia que se siente, que se siente, que se siente y que es fuerte. A los chicos hay que comprarles encauchados para agua porque van a seguir enseñando las clases. Obviamente hay muchas personas que estamos ya también pasando captura, con la gripe, la tos, yo tengo a los mellizos en la casa porque realmente pasamos una noche terrorífica con ellos porque están con fiebre, se siente. Y empiezan las enfermedades. Exactamente, el cambio de clima. Pero es que hasta el día de hoy, hoy día que me levanté por la mañana, había antruenos. Y según, bueno, según el Inami decía que, como lo decía Roselena, que se mantuvieron un comunicado diciendo que iba a llegar al 1 de este segundo semestre. Pero para mí, y según lo que yo he revisado... Dicen que el 1 de julio empieza el segundo semestre del año, a partir del 10 de julio. Pero que alguien nos explique qué pasa. ¿En agosto llega según la Unidad Meteorológica Mundial? Yo creería, yo creería, y guardando el respeto del Inami, pero yo creería en cuestiones de tierra y de naturaleza y de efectos naturales, a veces no se puede prever, no se puede predecir, perdón, gracias, predecir qué va a pasar, cómo va a venir la lluvia, cuándo viene la lluvia. En todo caso, siempre tenemos que estar alertas, salir un poquito más temprano de la casa, para manejar con cuidado porque la carretera, obviamente... No, 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 no. Pero al menos, uno tuvo el parabrisas, me dio un susto. Claro, pero bueno, en todo caso hay que tener cuidado, algunos están enfermitos con gripe, otros ya recuperándose, como por ejemplo, mi querido José Luis. O como por ejemplo... Aquí José Luis, un poquito ya... ¿Sabes qué mejor? Un poquito mejor. Sí, aunque saben que ya uno aprende, no sé, como en casa, uno aprende a conocer a los hijos y a los compañeros. Ya cuando entramos al traperito, nos damos cuenta cómo viene cada uno. ¿Sí? ¿Por qué bien? Y a todos se transforman, le toca transformarse aquí a uno. Bueno, ustedes me han visto como yo diría yo también. Bueno, señores, se tome asiento y disfruten del mejor material del Ecuador. Hoy temas interesantes, importantes y controversiales a tratar. Estamos justamente hablando también en Camerino y aquí antes de iniciar el programa, ¿quiénes son más sociables al momento de entablar, no sé, una relación de amistad con otras personas? No con otras, ¿quiénes son más sociables con los amigos de tu pareja? Si los hombres o las mujeres. O también para entablar, porque cuando tú llegas a un sitio, siempre hay el hombre, por ejemplo, hay hombres que se quedan parados y no hacen absolutamente nada. ¿Cuál es tú con las amigas de Úrsula, que tiene un grupo bastante homogéneo de amigas? Sí, sí, sí. Hacete fuerte, ¿qué tal me llevas conmigo? Bien, bien, bien. Úrsula tiene algunos grupos. Bueno, como grupo, también hay de sus amigas del colegio, de sus amigas del colegio. ¿Y cómo te llevas? ¿Cómo te llevas? Bien, cada vez sale un pan, no, yo me voy a decir más amigas. ¿Cuál es el grupo que no te gusta? Dile, la verdad, tú lo dijiste, en el Camerino. No, no, no le decimos nada. Es así. Ella no es mala, solo es imprudente. Tú, muchintas el tema, exacto. Muchintas el ejemplo. Bueno, no va a quedar que no eres mala, pero te crees imprudente. Como yo soy una mujer prudente y no soy mala, no digo nada, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo soy poquito imprudente, ¿no? Sí, cómo no. No, pero no, pero en teoría nos llevo bien con todo. De hecho, eso es una de las cualidades que le gusta. Yo no entiendo que yo te... Las coplas. Claro, y eso es bueno, porque hay este don de poderse adaptar con las diferentes... Entonces, tú puedes conversar con esto, tú puedes conversar con esto, tú puedes conversar. Y ella igual también, ¿sabes? Igual, con mis diferentes, porque yo también tengo diferentes grupos de amigos, entre... De mi edad, mayores. Es muy homogéneo, como decías tú. Bueno, yo creo que esta carrera me ha hecho más sociable, porque no era tanto. Yo creo que me ha ayudado. Es así, te ayuda a tener mejor desenvolvimiento, a tratar mejores temas, y te abre el abanico. Entonces, cuando te sientas a conversar con alguien, no hay tema del cual no te quedes callado. Y aquí en la personal, cada vez me gusta conocer más personas. En el ámbito deportivo, por ejemplo, ¿tú? Yo también. Yo sí estoy bien sociable. Yo tengo muchas amigas. De aquí, de allá, de más allá. De por acá. Yo soy muy amiguera. A mí me encanta. A mí, llámenme que yo voy. Ya estoy lista. ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto. Y gracias a Dios, con Andrés tenemos una relación donde él también tiene sus amigos. Yo tengo mis amigas, donde él nunca me dice, con ellos no, con estos no, con estos sí. En lo absoluto. Estas sí. Es más. Estas no. No, eso no. Para nada. ¿Para qué? Y es más, en estos días, por ahí, bueno, algunas cosas. Y le digo, ándate, disfruta, aprovecha, son oportunidades increíbles que lo puedas hacer. En ese sentido. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? Pero es mentira. 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 Ven, ven, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, José Luis. A ver. Cuéntanos, José Luis. Se va con un amigo a ver la final de básquet. Pero se va de viaje. Váyase, mi amor. Por supuesto. Hay confianza, hay dignidad. Hay confianza, hay confianza. Por supuesto. Es. Claro. Eso no es un tema de género. O son los hombres o son las mujeres. Claro. Yo creo que depende de la calidad de la persona. Personalidad. Exactamente. Y también depende, yo también digo, depende también de la pareja y cómo quieran manejar su relación. ¿Me explico? Total. Si así como manejan la relación, que no le gustan unos amigos y otros y ella está feliz o él está feliz. Respetable. Bien, exactamente, bienvenido sea. El problema es cuando tú te sientes frustrada o frustrado dentro de una relación porque tienes un núcleo de amigos que te hacen feliz, que te complementan aparte de tu pareja y esa persona no se complementa con ellos. Ahí yo creo que vendrá el problema. Sin embargo, cuando hay personas que no hay, o sea, que se llevan bien entre todos, mira, yo te puedo decir a mi marido, si mi marido le pone el ojo a alguien y me dice que esa persona no me gusta y nunca se equivoca. Y le doy gracias a Dios por eso, porque tiene tal vez el ojo crítico que yo nunca he tenido. Bien, bien. Entonces, bajo esa perspectiva me parece muy bien, pero yo también tengo un ojo crítico con el amigo mal parqueado. ¿Ya sabes qué? Yo creo que la comunicación podría ser importante para estas relaciones porque si tú te sientes bien con ese círculo de amistad y tú quieres que tu pareja se relacione con ellos, yo creo que crear una cenita, hacer alguna salida para que comiencen a tener una relación. Eso es chévere, a mí también me encanta. Oye, ¿sabes qué? Yo también considero que con Alejandro tenemos un buen grupo de amigos como parte de él y de mi parte, tanto así de que él inclusive hasta con los esposos de mis amigas se ha hecho súper amigo. Lo mismo pasa a la casa, ¿sabes? Y viceversa. Pasa que no me fascina. Los niños también, grupos de amigos. Yo tengo, Pablo, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, el grupo cerrado que yo tengo, que justamente habló ahí, me mandó los saludos, es un grupito muy cerrado que yo tengo y ya Ursula se hacía súper bien con ellos y viceversa, con los amigos de ellos también, llámame yo súper con amigos de... No es guapo. ¿Perdón? Que, 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 ¿cómo cuentan con mis hijos de Dios? Y de tu santo. Un grupito de amigos cerrados. Ah, ya. Es que yo tengo muy pocos amigos en ese sentido. Pero no es un tema, no es un tema, porque te lo he mirado al estudio, está desesperado. José Luis, José Luis, bienvenido. José Luis, quédate un pasito mío. Vamos. El chungle de noticias de mañana. No, el sol. Hola, que les hagan saludos, jovenas, para todos. Un besote, chicas, un abrazo. ¿Ustedes les creen a los chicos? Ajá. Bueno, ahí están ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué dirán? Son exactamente los dos cuarenta. Yo tengo una recomendación que cae como anillo al dedo en estos momentos que estamos viviendo. ¿Estás con tos? ¿Te duele la garganta? Para esas molestias te traemos, te recomiendo, Gloranta, un caramelo que tiene absolutamente todo. Gloranta, Edera Elix, un sabroso caramelo a base de Edera Elix, es el ingrediente natural más recetado para la tos. Su acción localizada mejor en las molestias de tu garganta. Ya sabes, prueba Gloranta, Edera Elix. Gloranta, ayuda a calmar tu garganta. Bueno, me ha ayudado sobremanera, Gloranta, muchísimas gracias, ya estoy mejorcito y acá dando el mejor de los contingentes para todos ustedes. Tenemos a Luis, querida Nena, guapísima Nelita. Y hay un plato fantástico. Se dice así, es de rengue, no de rengue. ¡Vaya! Y aquí está Juan Camilo con nosotros para contarnos la vida de los rollos de sushi. Oye, no es tan fácil... Bienvenido a su programa. Muchas gracias. No es tan fácil hacer estos rollos de sushi. Tienes que tener mucha habilidad. Sí, sí, la verdad es que sí, tienes que tener mucho finés para que quede bien y se vea bien. Es muy importante que el tamaño sea, el bocado sea el tamaño correcto y que bueno... Sí, porque a veces hay unos grandotes que realmente no está en la boca. Sí, sí, exactamente. Bueno, a ver, ¿qué nos vamos a preparar hoy? Bueno, hoy vamos a preparar un rollo de camarón tempura, aguacate, vamos a ponerle unos scallops que los vamos a flamear y los vamos a terminar con una mantequilla y nada. Perfecto, ¿qué es esto? Esto de aquí es flor de sal. Sí, flor de sal ecuatoriana. Es una sal que me gusta usar mucho para elevar los sabores de mi comida porque tiene un poco de textura y no pasa por ningún proceso. Es un producto totalmente artesanal, al igual que toda la pesca que usamos aquí en Google Sushi. Oye, cuéntame una cosa. Yo puedo hacer un rollo de sushi como yo quiera. ¿Le puedo mezclar absolutamente todo o hay alguna ley o algo que tendrás? Esto jamás déjole. No, yo creo que la creatividad depende de ti y todo vale aquí, no hay reglas. Puedes mezclar lo que sea, siempre y cuando sepa bien, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Arroz de sushi. Arroz, ¿lo usamos ahorita? ¿Lo puedo hacer con un pollo de arroz o no? No, de arroz de sushi. Tiene que ser arroz a poner. ¿Puedo ir a lavarlo tantas veces? Porque tiene mucho almidón el arroz y hay que sacarlo todo, si no te queda como un poco más sudo. Entonces, para que el grano también quede un poco individual, lo lavamos siete veces. ¿Siete veces? Sí, después lo dejamos reposar 20 minutos para que se rehidrate el grano, lo hacemos y de ahí luego reposamos 20 minutos más para que se salga todo el vapor y de ahí le hacemos nuestra mezcla de vinagre, que depende de cada cocinero. Perfecto. Entonces, manos a la obra. ¿Qué necesitamos? ¿La hojita? La hojita, sí. Bueno, primero nos mojamos las manos. Ya. Porque si no nos mojamos las manos, se pega el arroz. Ok, perfecto. Cogemos un poco de arroz. Ya. Y depende de la cantidad de arroz que cogemos, es el ancho, digamos, del mollo. Sí, sí, 100%. A mí no me gusta que sean tan grandes, entonces le pongo... Trato de no ponerle más de 80 gramos de arroz. Ok. Sí. Perfecto. Ideal que la temperatura del arroz sea caliente para que se pueda abrir bien. ¿Tiene que estar calientito el arroz? Tibio. Tibio. Ah, ok. Ahorita está frío. Perfecto. Ah, pensé que la habías calentado fuera un poquito. Sí, sí, un poquito. Listo. Haces una capa muy fina. Muy fina. Ya. ¿Y qué es lo que va a quedar por fuera, el arroz o el alga? En este caso el arroz. Podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Depende de cómo prefieras, cuál es la... Qué rollo es, qué decoración tiene. Pero a mí me gusta por lo general que el arroz quede por afuera. En un sushi más tradicional, el alga queda por... Oye, ¿y este arroz lo podemos hacer en una olla arrocera o no? Sí, sí, lo puedes hacer en una olla arrocera. ¿Cómo hacemos la medida del agua con el... Uno a uno. Ah, bueno. Sí, o sea, cuatro tazas de arroz, cuatro tazas de agua. Ah, ok. O sea, lo puedes hacer en ollita y lo puedo hacer también en una olla arrocera. Exacto. Pero no solamente es con agua, sino que también le pones un vinagre con azúcar. Un vinagre. Al final, sí, al final lo terminamos con vinagre de arroz, con azúcar, sal. Y ya depende de cada cocinero que le quiera agregar a esa mezcla, ¿no? Perfecto. A coger una servilla. Yo a veces le doy así de cocinera de sushi y hago una torta de sushi. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito... Ah, qué rico, las tortas de sushi. Ajá. Vamos a poner un poquito de sésame para darle color y un poco de textura. ¿Ese es el primer paso? Arroz, sí. Primer paso arroz. Ya, listo. Ahí nos quedamos entonces. Juan Camilo. Nos vamos a quedar ahí porque vamos a ir con más de nuestro programa con Emiliana, ¿verdad? Y luego seguimos con más porque vamos a aprender juntos a realizar sushi y animarnos a realizarlo este fin de semana. Así que, Emi, seguimos contigo. Así es, nenita. Sabes que eso me trae recuerdos de desafío, de sabor, cuando nos pusieron a hacer sushi, de horrores. Y uno como loco, pero bueno, recordar es volver a vivir. Chicos, quiero contarles que no hay duda que Caramba es el casino online más increíble. ¿Quieren vivir un momento Caramba? Pues yo sé que sí. Así que atentos a la siguiente información. Les va a gustar. Y continuando con nuestro programa de hoy, queremos... Hablando de temáticas. Hablando de cosas de pareja, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso está bueno. Que pío, que no. Un tema súper bueno. Exactamente. Pero bueno, ya llegará el día de poderlo tocar. ¿Dejaría a tu pareja ir a un crucero? Yo, aquí me está diciendo que si yo dejaría ir a mi pareja, o sea, dalo un crucero. ¿Has cuenta de qué? ¿Y por qué? La otra hora. Emiliana también dice que no. O sea, yo diría que yo no lo dejaría porque eso es darle las cinco patas al gato, sabiendo que tiene cuatro. Entonces, yo, quédate tranquilo. Yo, yo pienso que si tú amas a alguien, confías en esa persona. Me da la libertad que tienes que darle porque tú sabes con quién estás. Sí, pero, hermana, tú no sabes con quién estás, pero no sabes quién se le atraviesa y se le levanta el diablo. ¿Tú se dejarías? Yo se dejaría, por supuesto. Yo dejaría porque amor para mí es libertad. Todo por culpa del pulsito que se va a las finales de bácil. Y le está metiendo cizaña. Mira, por ejemplo, mi marido está jugando pádel y ahora todas las noches le da por jugar pádel. Entonces, él solito me dice, mi amor, ven a jugar pádel conmigo. Y yo, ¿a dónde me equipo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Y el cintillo. A ver, para hacer algo no necesitas ir de la china a la conchinchina. Puede ser aquí mismo en el país. Pero nunca es igual que un crucero que te brinda las oportunidades del sol, del calor. Nada, nada. Cuando quieren hacer algo, lo hacen en cualquier parte. Hasta en tu presencia. Sí, sí. Para mí hay que dar la libertad. Exactamente. Y en tu propia casa. En la misma fiesta hay algunos, hay algunas que ponen al lado de la pareja tanto de los... Eso ya va a ser para todos. ¿No se has visto? Yo he visto. Tu vecino. Yo he visto. Una, yo, yo, yo he vi. Y yo decía, oye, ¿por qué llevas atrás? ¿Y la mujer sabía? No, pues. No se da cuenta. Ella sí. Yo le decía, ¿por qué traes a este man acá? Y el otro man también, pero el marido no sabía. Alma, era mujer que le ponía los cachos. Sí, y lo sentó al lado. ¿Qué? Y estaba conversando. Esa una... Qué incomodidad. Mi respeto. No. A mí me da la caracalía. O sea, yo nunca hiciera eso, pero a mí yo no podría hacer eso. Ay, sí, santa palabra. Yo no podría hacer eso. Poner así, tac, tac. Pero hay que respetar, hay que respetar. Hay parejas que sí como ponerse a tomar un vino ahí entre los... Exacto, lo puse a chupar ahí. O sea, sí, dice lo cierto. Hay parejas que tienen tanta confianza que les gusta que su otra pareja vayan y que disfruten. Yo, bajo mi perspectiva y mi relación como es, no nos gusta ninguno de los dos. Sin embargo, vemos, respetamos y aplaudimos. Claro, yo pienso que cada caso es diferente. Exacto. Siempre es así. Pero yo sí pienso que, o sea, la confianza. La confianza es la base de todo en la vida. A ver, una cosa, como dice el productor, una cosa, un peloteo con unos amigos y otra cosa es que mi amor me voy 15 días con mis amigos a disfrutar. O una semana, una semana. O una semana. O una semana. ¿Cuánto se va, Pulcito? ¿Una semana? Dios mío, pero... Ya, 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 ya. ¿La quieren insonear ahí? ¿Cuánto se va por trabajo? ¡Eh! Se va a ver la final, o sea, el partido número 6 de básquet. Yo lo apoyo 100%, me parece fantástico. Se va a ver un partido, pues. Se va de parra, pues. Pero no sé qué pasa el día miércoles de noche, mamá. Te felicito. Muy bien. Yo confío. Así tiene que ser una mujer. ¿Por qué? Porque también, el poder distraerse, el poder tener esa libertad de poder irse y todo, hace que te extrañes, hace que sientas realmente que valores su presencia, que venga renovado, cargado con nuevas emociones, energía, motivado y demás. Y que te extrañe. Y que me extrañe. Y viene cansado. Eso no importa. Del viaje, pues, amiga. A mí me parece fantástico, así como el año pasado. Milena dice que no. Así como yo el año pasado viajé con mi madre, mi tía, mi abuelta, él ahora tenía esa oportunidad. Un amigo con la familia. De algo que le fascina, que le encanta, que lo disfrute, que tenga una oportunidad. Yo me siento feliz de verlo a él, feliz y motivado de que se va para allá. Y de paso le hago mis encarguitos. Claro, por ejemplo, eso lo que dice ella también es importante, porque, por ejemplo, yo le decía, porque no conseguíamos alguna entrada para Luis Miguel, entonces mi esposa me dijo, por último, te vas tú solo. Claro. Porque es tu sueño y todo. Por ejemplo, ella quisiera irse a ver a Ricky Martin. Vaya, y si quieres 15 días, 30 días, 45 días, bienvenida sea. Yo creo que sí es sano. O sea, por ejemplo, eso que Gaby dice, yo me disto y me voy con él al pádel. En mi caso, yo, como digo, la quiero a Gaby, pero yo no comparto eso, porque yo pienso que la pareja va a tener su espacio. Y es un momento para que él se regla. Como se va a jugar tenis, se va a jugar tenis, y cuando regresa, y cuando regresa, ya viene y te dice, ¿sabes qué? Mira, es que fulano, que ni sé cuánto, vienes hasta con un nuevo tema, vienes con una nueva conversación. Voy a ser el fidente, voy a ser el fidente. Ser buen relajo, tío. Yo voy a ser nombres. Mi hija me dice, ¿dónde está mi papi? Yo le digo, está jugando a un pádel. Y Solita me dice, y se lo vamos a ver. Y yo le digo, eso es como que se le despertó, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué? Sintiendo algo, dime. Y me dice, no, mami, pero vamos. Y yo, bueno, íbamos manejando y me dice, ¿qué pasa si no ves el carro de mi papi? Oye, yo iba con el corazón once, ¿a qué que se me hacía? Dios mío, que es el carro del padre, que es el carro del padre. Llegué al padre y yo, como soy ciega, ¿dónde está el carro? Cuando vi el carro, se me bajó, se me volvió el otro lado. Y nos bajábamos, conversábamos, ahí te caímos de sorpresa. Claro, porque también esos espacios son buenos. Sí, son muy buenos esos espacios de la pareja sola. O sea, disfrutando con tus amigas, el otro tipo de porno. Cuando vas, claro. Cuando, exacto, ya llegas y tienes un nuevo tema de conversación, de nuevo sales de la rutina y otra vez. Pero bueno, cuando dicen cada uno, cada uno. La confianza es la base de todo y pare de contar. Lo que sí, lo que sí no hay que confiar para nada y nunca es en la gente que pase por ahí. Dice, hay gente que dice que ni siquiera en las mascotas. Bueno, ha pasado, no sé si ustedes escucharon a través de las redes sociales, que le echaban la culpa a un perrito que le decían perrito ladrón, pero para mí el perro no tiene nada que ver en el asunto. O sea, no, lo que pasa es que el perro acompaña a un delincuente, pero porque es su amo, se podría decir así, es el dueño. Pero no es que el perro es ladrón, o sea, bajo ningún concepto el perro es cómplice de esto. Pero el perro estaba siendo llevado por este sujeto para cometer un atraco en Jardines del Salado. Y tenemos las imágenes, un video también, pero creo que ahorita es las imágenes. Veamos las imágenes de lo que pasó en este sector de Jardines del Salado. Mientras vamos viéndolo, yo quiero que me lo explique, ayer no pude ir el fin de semana. Ahí va, el señor salió de su casa. Porque esto es una urbanización cerrada o no? Sí, una urbanización cerrada. Pero cerrada. Ya, ¿cómo entró este tipo ahí y cómo supo que este hombre tenía 30 mil dólares? Eh, ahí el detalle. ¿Y qué se contiene con 30 mil dólares? Es su casa, por salir de su casa. Es su casa. ¿Con 30 mil dólares? 30 mil dólares, dicen que por ahí, o sea, hay muchas versiones, hay muchas versiones. Hay gente que dice que hay conflictos. El perro lo sigue. No, el perro le sigue. Sí, pero lo deja botado, no es que lo agarra. Ah, no, que eso no les importa. Y dice que al hombre lo está esperando otro vehículo más allá, al hombre y al perro. O sea. No, es que ahí hay un problema ahí. Explica bien, explica bien. A ver, yo quisiera, yo quisiera que, no sé si el productor tiene ahí la nota periodística, porque la hizo, la hizo Charlie Pisa, y él ahí incluso entrevista al ciudadano, víctima de robo. El familiar. Y él dice, es el familiar, porque es el papá de este señor que fue atacado por el delincuente. Entonces, él dice ahí como que algo raro está pasando, hay una complicidad ahí, pero es como hilar fin. O sea, decir quién es el culpable, echarle la culpa ahí, adentro del mismo de la organización, es cosa seria. ¿Dentro? No se sabe. Es que ahí va. ¿Cómo entró? Por eso es que... ¿Cómo supo que había entrado en mocas? A ver, ahí el señor lo que decía, de acuerdo a la nota periodística, decía, aquí la gente entra y sale como que fueran los dueños, no hay control. No es una organización de tan riguroso control como para acá. Por un lado, por otro lado, dicen que también hay un sospechoso de por ahí mismo. Entonces, eso es lo que te digo, o sea, nosotros no podemos juzgar. Hay versiones que se han dado, versiones que se han dado que ya las tiene la policía y que está recabando información. Hay gente que... Ha pasado de todo. Es que si me pongo a decir lo que han dicho los otros, que supuestamente incluso ha habido autorrobo. Sí, posiblemente. Son varias versiones que se han dado ahí. O sea, ya te digo, dicen por un lado que hay gente que entra y sale. Por otro lado, dicen que por ahí mismo dentro de la organización alguien le mandó a robar. Y por otro lado, dicen que fue autorrobo. ¿Para qué? ¿Para cobrarse ese billete el mismo? Por eso es que te estoy diciendo que nosotros no podemos... Claro, se lleva el doble, pues. Nosotros no podemos juzgar ni podemos decir, así fue. Lo cierto es que sí se ve en la imagen que cuando sale un señor, cuando sale un señor ahí, le roban. Y va con un perro y se le llevan el dinero. Mejor veamos la nota y nos juzguemos y ahí, que ustedes mismos entiendan, mis queridos televidentes. Si no, un perro y una perra. Esas sí son ruides. De repente los moradores salieron de sus casas y otros. Cerraron locales comerciales y la indignación era colectiva. Sacaron llantas e iniciaron la protesta ante la inseguridad, que según ellos se están enfrentando. Entre el grupo de manifestantes estaba este ciudadano, familiar de un joven que según ese video fue asaltado. Por una persona que se le acercó con un perro y de repente lo apuntó con un arma de fuego. Hoy en la mañana fui víctima de la delincuencia. Me robaron una fuerte cantidad de dinero afuera de mi casa. ¿Por qué? 30 mil dólares perdí hoy día en la mañana y gracias a Dios no pierde la vida de mi hijo. Fuera de la puerta de la... Casa de mi casa me roban. Fue un solo hijo que andaba con un perro y una zapatilla y una moto y otro carro que entró por aquí. Entró, le dejaron entrar y salió por la puerta de atrás un carro negro. La Policía Nacional se hizo presente en ese conjunto residencial, Jardines El Salado, ubicado en la avenida Rodríguez Bonin, vecinos de las instalaciones de la Policía Judicial. Aquí el problema pasó a acusaciones entre moradores. No quieren pagar las cuotas, entonces es lógico que el guardia no va a hacer su trabajo. El asunto de tener muchos locales comerciales hace que muchas personas ingresen y sobre eso estamos manejando el control nosotros. El señor venía por aquí y él la sacó de la camisa negra. Para la señora que dice que soy zapa. Aquí una mujer dijo que vio un vecino con una supuesta arma y la fuerza pública tuvo que ingresar a una vivienda, pero al final... No encontraron nada en aquel piso superior de ese inmueble. Mientras tanto, agentes policiales revisan minuciosamente cada uno de los videos de las cámaras del sector. Por el caso de los 30 mil dólares que ese ciudadano decía que se le había llevado esa persona a su familiar. Aquí, si usted puede darse cuenta, entra y sale todo el mundo como que fuera la iglesia. Puertas abiertas para todo el mundo. Es una situación que la está manejando la policía y los agentes nos pidieron que por favor sobre eso no nos manifestemos mucho por lo que conlleva una investigación previa. Informó Charlie Pizá. Bueno, ahí están escuchando las versiones que se han dado. Hay gente que ha dicho cosas fuera de cámara también. Y en todo caso, nosotros no juzgamos nada. Nosotros lo que decimos es que las autoridades se encarguen, que la policía investigue y determine responsabilidades. Lo que sí es cierto, y ahí se ve claramente en el video, que alguien sale, se mete ahí un sujeto, le arrancha algo y se va. Y yo pregunto. Y el otro lo quiere seguir en el carro. Y lo sigue. Si tú sabes que llevas una fuerte cantidad de dinero, por más de que tú tengas una urbanización cerrada, ¿cómo sales con tanto dinero? Claro, uno nunca piensa que le van a robar o que le van a pasar algo. Pero por lo menos, o sea, si tienes dinero, se supone que iba al banco o iba a pagar algo, un depósito. Llama a la policía. Tienen esa facultad de poderte seguir, de ayudarte. Nunca sabes. Yo no creo realmente que alguien se venga a autorrobar. Yo realmente no lo creo. No, es que escúchame, esos son versiones que se dan por otra cosa que a lo mejor hay gente interesada en que vaya a decir que se diga eso para que no eche la culpa. Yo lo vi a ese padre, yo lo vi a ese padre de familia indignado. Indignado. Cualquiera pues tiene sus ahorros ahí. Por supuesto, no va a mentir con algo semejante. Por favor, no pues. Es imposible. Aquí simplemente se ponen todas las opciones, se dice lo que la gente ha manifestado por cámaras y tras cámaras, pero nosotros no estamos diciendo que así fue o no fue así. Pero ya le habían dado seguimiento, Rosita, a este señor. O sea, lo raro aquí es que como en el momento justo, justamente cuando sale una persona que parece que no es o no pertenece a la urbanización, está dentro con el perrito. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Pero justo cuando él sale, justo en ese momento, ahí va. ¿Cómo sabe él? ¿Cómo sabía que habían 30 lucas? Ponganle 10 lucas o 20 lucas o lo que sea. ¿Cómo sabía este señor eso de aquí? ¿Cómo llegó aquello? ¿Quién dijo? ¿Cómo sale una campante? Si es alguien de adentro, si es alguien de afuera. Y de momento justo, mira, porque justo lo que va saliendo, aparece él como un fantasma. Entonces, lo estaban esperando. Y si estaban esperando, ¿qué hacía tanto tiempo dentro de la urbanización? ¿Y por qué? Oye, a ver, si el delincuente va... Yo ya visualizo la escena. Si el delincuente va con la bolsita para salir de la urbanización, va con adrenalina, va corriendo, y el guardia le abre la puerta. O sea, perdóname. Dice que salió por atrás, ¿no? Así sea por donde sea, debe haber un guardia de seguridad que le tuvo que haber dado la oportunidad de entrar o de salir. Por eso es que hay cosas extrañas ahí que solo la policía podrá investigar justamente con la fiscalía. Porque el señor pone la denuncia... Ah, no, pues por supuesto, pone la denuncia respectiva. El señor ahí da la cara de frente, dice ahí las cosas que están pasando en la urbanización, que es privada. Él lo sigue, el maestrariado lo sigue. Él está molesto, él está manifestando su preocupación públicamente porque está dando la cara y está diciendo las cosas como le han pasado. Entonces, la policía será la que tiene que investigar, pero algo así no puede pasar en ningún lado. Oye, él lo sigue, ¿cómo salió? Escúchame. Ahora dice que ahora hay algunos que no pagan las alícuotas. Entonces, porque no pagan las alícuotas, pues pueden hacer y deshacer. Hay problemas ahí en ese sentido también. Mira, es otra cosa. Y el perro, que el protagonista aquí al principio de la noticia era el perro y nos fuimos desvariando. El perro no tiene la culpa. Segundo, parece que sí es dueño del señor, porque el señor corre y el perro qué es... ¿Lo sigue? ¿Y yo a dónde voy? Salgo corriendo con mi dueño. Pero imagínate, salir, es que yo visualizo, salir de una organización con los 30 mil dólares en la mano y agarra a tu perro, o el perro lo dejaste botado. No, por favor, a mí me da pena esa familia porque 30 mil dólares, por favor, son el ahorro de toda la vida de la gente. Ahora, yo creo que lo usó el perro un poco para... Pero quién sabe si fue la... En el banco. No sé, tal vez, no sé a qué se dedicaba el señor, pero tal vez cobró un dinero. ¿Sí me explico? Tal vez no tiene la oportunidad de tener una cuenta de ahorro. Uno nunca sabe cada persona. Mira, el productor me está indicando que qué sucede en estos casos cuando alguien tiene la fuerte suma de dinero. Efectivamente, hay un servicio que da la Policía Nacional de manera gratuita, que es el traslado de valores. O sea, uno crea a lo mejor que en casa está seguro el dinero, pero definitivamente dinero y gran suma de dinero tiene que estar eso en un banco. Y entonces, si usted va a sacar o va a ingresar al banco semejante cantidad de dinero, pide el servicio de la Policía Nacional que lo da de forma gratuita y así evitamos inconvenientes como este. Porque ahora que al señor, lamentablemente, de que le han robado semejante cantidad de plata, o sea, tú te imaginas el señor, pobre de él, y si no la recupera. Oye, y yo he abregado. Hay gente que no confía tampoco en la Policía, ese es otro problema, que dice, es que si yo digo que me estoy alertando a los pillos y ven que alguien te va siguiendo, ahí tienen. Y ya ha pasado que los han cogido y los han cerrado. Es más, mataron uno, ¿te acuerdas? Que estaba en medio de los dos, un policía que estaba en medio de los dos, de las personas que iban a depositar una fuerte suma de dinero, falleció por el policía y el otro quedó herido. Todos que lo cerraron. Entonces, tú dices, ¿cómo confío? ¿Cómo hago en estos momentos? No, y además que a lo que sale el chico, también la gente puede pensar que alguien dentro del propio núcleo, que a veces es tan imposible poder creerlo, pero si ya... Si ha pasado. Que también ha pasado. Que no decimos que sea este. No, no decimos que sea esto. Por eso que te digo, son varias las versiones. Y uno me empieza a pensar. Es correcto. O sea, nosotros mismos nos ponemos a ver lo que dicen los moradores, en la cámara, fuera de cámara, pero será la policía que tiene que investigar y determinar, y como tú dices, o sea, definitivamente, si se encuentra el responsable, que se aclare la situación, y ojalá, pues, aparezca el dinero, aunque lo dudo. Y a los familiares también, y una vez como dijo Gaby, ¿quién sabe? Pues la policía tiene que investigar todo. No solo el guardia, porque siempre el guardia de todos, no, a todos. ¿Cómo se vea tan de mañana? Justo llega el momento preciso, cuando va saliendo, es como que le dijeran, oye, ya va a salir. Yo no digo que así es, pero parecería, ya está saliendo, esperte un ratito, aguántate un chance, porque justo sale y justo entra, y ahí lo dejan salir. Y el cómplice, ¿dónde está la cámara de seguridad, que seguramente debe estar a las fueras, y a las entradas de las salidas de las urbanizaciones, si en este caso es una urbanización supuestamente cerrada y privada, deberían también, por favor, como parte del peritaje, mostrarlo, a ver qué va a pasar ahí, porque ¿quién dejó salir el carro que estaba esperándolo para ver la placa? Bueno, tantas cosas que se pueden hacer en asuntos investigativos. Ojalá que de verdad salga Resulí. Sí, que se aclare la situación, sobre todo porque ahí está el video de por medio, se ven las imágenes, la policía hace ese trabajo de acercamiento, se puede determinar cuáles son esas personas que están ahí participando precisamente en esa escena del delito, pues, y serán, como siempre repito, las autoridades las que determinen qué fue lo que pasó. Nosotros hemos expuesto el caso, ustedes, amigos televidentes, darán sus propias conclusiones respecto a este tema. Lo que sí le pedimos a las personas es que si tienen dinero, por favor, llamen a la Policía Nacional para que les dé el servicio de traslado de valores de manera gratuita. Confíen en la policía, porque la policía sí hace bien su trabajo, José Luis, lo que pasa es que si nos ponemos a dudar en todo, entonces, ¿en qué estamos? Tampoco podemos ir solitos, con tanta plata, ir solitos al banco. A mí en mi negocio siempre están ahí dándole la vuelta, porque yo siempre paso, por favor, déme una vueltita, un arrocito con pollo, les doy. Y no es que eso también, hay gente que dice que espera la bola de dinero para ir a depositar. No, de poquito en poquito, cada ciertas horas, incluso en las gasolineras, justamente la gente ha dicho que como a ellos les roban constantemente, ellos ya no hacen, por ejemplo, lo que esperaban a la tarde, a las cuatro de la tarde, para ir a depositar. No, ahora ellos los hacen cada dos, cada tres horas, para no llevar mucho dinero, sino poca cantidad. Muy bien, bueno, hemos terminado, gracias Rosa Elena. Gracias, querida. Más amapa que nunca, quinceañera y quinceañera. Ahora sí, del otro lado, Emiliana. Emiliana, tienes como que los ojos más expresivos el día de hoy. Ah, más abiertos. Qué linda. No sé, las cejas, para arriba. Bella como todos los días. Así es, estoy aquí con el doctor Aníbal Gonzaga, el extraumatólogo, y vamos a hablar cuando los niños caminan en puntitas. Mi querido doctor, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. Y aquí tenemos un invitadito muy especial, el es Liam, así que nos va a hacer de modelo, y vamos a que el doctor nos ayude un poquito a ver si esto está bien, hay que corregir, no hay que corregir. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos prestos a contribuir con la comunidad para aclarar o comentar ciertas cosas que pueden ser de interés para todas las familias del Ecuador que nos están viendo en este momento. Ok, el caminar en puntitas genera algún tipo de malestar a lo mejor el día de mañana en la columna, ¿hay que corregir eso o no? Caminar en puntas puede tener múltiples situaciones en cuanto se refiere a las causas. Si bien es cierto que muchos niños caminan en puntas en sus procesos de aprendizaje de marcha, eso no debe pasar de los dos años. Si pasan los dos años, ya se recomienda que sean evaluados por un médico. Ok, ¿Y Liam tiene cuántos años? Seis. Seis años. Ok, a ver si caminas un poquito, Liam, para que el doctor nos muestre. Camine, a ver, párese y camine. En el caso de él, por ejemplo, camine, camine. Ay, como que no está caminando en puntitas. Pero cuando él llegó, yo sí me di cuenta claramente que podía caminar en puntitas sobre los dedos. Ahí está. Y lo hace de una manera muy natural. Doctor, ¿se lo puede corregir a pesar de sus seis años? Efectivamente, siempre hay una oportunidad para dar un tratamiento. Las alternativas de tratamiento son diversas de acuerdo al estudio, a la investigación que se da en cada caso. Hay que hacer un estudio muy personalizado para ir viendo realmente el origen del problema. En el caso de Liam, aunque el niño efectivamente sí puede apoyar sus talones, pero hay algo, una mínima tendencia a la constatura del dedón de Aquiles, porque realmente el dedón de Aquiles es uno de los mayores responsables para que el talón suba en la marcha. Y el niño tiene una marcha en la que sí se observa en que hay una ligera tendencia a la constatura del dedón de Aquiles y podría ser evaluado para ver exactamente qué solución o qué tratamiento el niño se puede ver beneficiado. ¿Cuáles serían los tratamientos más comunes, doctor, para poder solucionar? El tratamiento más común, cuando los casos son mínimos, tratamiento fisioterápico. Ok. Para estiramiento o ejercicios progresivos para que el dedón de Aquiles alcance su longitud normal y pueda tener una marcha normal. Si eso no da resultado, se puede utilizar quimio de enervación, lo que es decir, el bot, el cima botulínica. Ah. O en caso más avanzado, tenemos que hacer procedimientos quirúrgicos en los cuales tenemos que hacer cirugías, alargamiento de los tendones para llegar a hacer una buena optimización de la función. Ok. Y si no se corrige esto, ¿podría tener algún daño, por ejemplo, en el dedo pulgar, en los dedos, porque está poniendo toda su fuerza ahí y al ver un desgaste? Por supuesto, porque hay una mayor solicitación, un mayor trabajo tensional en todos los músculos del antepie. Entonces, va a afectarse no solo la parte del pie, sino la rodilla, la cadera y hasta la columna. Ok. Entonces, si la terapia física no funciona, habría que ya operar. Así es. Para ayudar al talón de Aquiles, digamos, que se estire un poquito más. Así es. Sí. Ok. Y cuando ya son adultos, por ejemplo, que no lograron solucionar esto a tiempo, ¿podríamos también ayudarlos o ya no hay? Bueno, siempre hay una oportunidad para ofrecer alternativas al paciente a la mejor edad que tenga. Perfecto. Entonces, es importante que nosotros como padres estemos conscientes de revisar el caminar de nuestros hijos para poder tratarlos a tiempo, para que se sientan bien y para que sus deditos no realmente se compliquen y se desgasten. Última recomendación que le daría a usted a nuestros amigos televidentes. La última recomendación que le doy a los televidentes es que un niño apenas nace, debería ser sequiado, evaluado por un médico, pediatra, neonatólogo y en la mayoría de los casos por un ortopedista ante el menor sospecha de un problema en la cadera, piernas, tobillo. Porque cualquier trastorno, cualquier normalidad, es ideal su corrección en los primeros meses de vida. Ah, excelente. Muy bien, doctor, con ese súper consejo. Entonces, le agradecemos por habernos acompañado. Gracias a Liam por haber estado con nosotros y vamos a darle paso a José Luis, que tiene más. Se armó el foro, señores, Gino, bienvenido. Yo quiero que usted por favor tenga el honor y la batuta, ya que estamos todos aquí sentados, nos han puesto como niños malcriados en este sillón, para saber cómo estamos en relación a nuestras parejas con nuestros amigos, ¿no? Claro, es que tiene que ver un tema que es complejo, porque cuando somos novios, a veces no conocemos a todos los amigos de nuestras parejas, pero ya cuando empezamos ya una relación más estable, los amigos y amigos de ellas y ellos, a veces forman parte de nuestro grupo, son nuestros peores enemigos, porque dicen, nunca me dio buena espina, o no, no con él. Por eso soy yo. La idea de la complicidad, y tú decías la ñañería, con los amigos de nuestras parejas, si qué tan sociables somos ellos o ellas, qué tan sociables, y vamos a ver. Pero, pero oye, ¿y cuáles son los límites? Que uno puede poner. Pero no empiece por los límites, que uno puede poner. Le tocó ahí. Primero hay que ver, ¿qué hace que seamos más sociables o menos sociables? ¿Quiénes lo hacemos? A ver, José Luis. José Luis. José Luis, Pepito, Pepito. Vamos, te puedes. O sea, a mí siempre me dicen que yo soy muy sociable, pero miren lo que les voy a decir. Con las amigas de tu esposa, con la amistad. ¿Cuál es tu esposa? Inclusive con las amigas de mis hijas. Eso. De mi hija mayor, sobre todo. No, que dice, ah, llegó, pero yo no soy amigo de todas esas personas. O sea, mi círculo de amistad es muy reducido, casi. ¿Quién es Isaac? Dos, uno, pero, pero, ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Límites. A ver, pero sí, pero, límites, por favor. Ya, perdón, perdón, disculpe, disculpa nada. ¡Ey! Pero, pero, pero lo que me dicen es que yo soy, y yo siento que soy muy sociable, y que puedo caerte mucha empatía. de crear algo más de... Vínculos de amistad, dice, ah, no es social. los amigos o amigas de tu pareja. Así es que... Según, según estudios, según estudios de la universidad, de universidades... Tú eres muy controlador. ¿Ah? Eres muy controlador. Yo soy muy controlador. No solamente te hablo en el ámbito de, de, de enamoramiento, o de pareja, sino te hablo también... Personal. Personal. Pero defineme la palabra, es algo que se puede tergiversar. O sea, que quieres llevar el control. Ah. El control. El controlador es que quieres controlar. Que todo está en tus manos. No, pero yo no quiero controlar. A mí me gusta ser ordenado, que es totalmente diferente. no es así. Ahora, según estudios... No, no, no. Según estudios, ¿me está haciendo callar? ¿Qué es lo que es? ¡Grabajo! 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 Por favor. Entonces, es mi pareja de trabajo. De trabajo. Pero aquí estamos hablando de pareja, de relación sentimental, afectiva, sexual. Así que, tú, que ves la vida, desde una óptica más juvenil, con la, con la pareja que tienes, has llegado a tener intimidad con las amigas, pero no intimidad sexual. Ah, sí. A tener desarrollo de vínculo afectivo con las mejores amigas. Me corta la cabeza. Yo quiero hablar, yo quiero hablar. antes para responder tu, tu, tu pregunta, hay un estudio científico, y eso quiero que me ayude, ¿no? Dicen que, que las mujeres, por lo general, tienen una, eh, una facilidad para poder tener una relación de uno con uno, para poder socializar. Ya. Y los hombres, en cambio, son mucho más sociales cuando es en grupo, en manada, por ejemplo, cuando son equipos de fútbol, y ay, que sí, que esto, que lo otro, y es mucho más, son mucho más como que abiertos para poder llevarse, cuando son grupos grandes. Pero en cuando es con uno a uno, o relaciones diádicas, como suele ser decís, suele decirse. ¿Cuál es anglosajón o latinoamericano? Otra vez esa pregunta. Es que claro, ahí tiene que ver. En la parte anglosajona es correcto, en la parte latinoamericana es diferente, porque la mujer muchas veces va a empatizar con las amistades tuyas, no todas, pero una gran mayoría de sus inseguridades. Es mejor tener al enemigo cerca que lejos. Entonces, tus mejores amigas, ella busca hacerse amigo, para conocer la realidad y convertirla en sus aliadas. Y eso también es tóxico, porque al final terminas contaminando la relación. A ver. A ver, por ahí quería ir. Había pedido la palabra. A ver, yo creo que sí es un poquito de tema de personalidad de cada uno, pero sí creo que las mujeres también somos más astutas. Ya, en el sentido de que si nosotros sabemos, porque amamos a nuestra pareja, que a nuestra pareja alguien no le hace bien, o si le hace bien, nosotras queremos también meter nuestra cucharita. ¿Y tú cómo sabes si le hace o no le hace bien? El beneficio de nuestra pareja. Por ejemplo, yo sé que las amigas de mi esposo, ahora, en mi relación actual, porque he tenido anteriormente otras relaciones. ¡Ey! Ya hay llamada. Oye, no me dejan frenar mi momento de ser general. ¿Cómo te decís? Bueno, anteriormente, con mi ex, con una otra persona, este, yo sabía que habían amigos, que no les hacía bien. Hubo conflictos y todo. Actualmente, gracias a Dios, mi relación es muy sana con mi esposo. Entonces, yo sé que los amigos de mi esposo le hacen muy bien. Y yo me porto bien con ellos. Y yo salgo con ellos. Obviamente, todo con mucho respeto, pero tenemos un grupo súper chévere entre amigos, tanto como de su lado, y de mi lado, que es lo que yo decía en la mañana. ¿Por qué me, ¿por qué me haces negación, José Luis? Oye, pero eso a mí me parece, oye, ¿Tú escuchaste lo que te estás diciendo? A la arena, a la arena, Dino, no, a la arena. A mí me parece, desde el punto de vista de Emiliana, que obviamente es jovencita y tiene un matrimonio que recién está empezando, me parece que lo lindo es que desde el principio, como lo está haciendo ella, se formen aquellos lazos de amistad buenos, buenos, sobre todas las cosas, no dañados, porque sí hay amistades que tú vienes y que vienen a quebrantar tu relación. Y saber elegir las amistades. Y uno se da cuenta. A ver, a mí me parece, por ejemplo, yo te voy a decir yo, yo no soy un círculo de mil quinientas amigas, yo no tengo amigas aquí, amigas allá, no los tengo. Pero es muy sociable. Soy sociable cuando yo ingreso a un grupo, más no tengo muchas amigas. Ay. Pero sin embargo, los amigos de Dalo, yo les puedo decir que son mis amigos, guardo respeto para ellos y acudo a lo que dice Emiliana, soy astuta en entrar en esa relación junto con mi esposo y darme cuenta quién sí, quién no. Y en mi intimidad, de la noche le digo, mira, este amigo a mí me parece que tal cosa. Y nunca me equivoco, porque una mujer mamita nunca se equivoca. Las mujeres tenemos esa capacidad de percibir. Pero me ha pasado que también mi esposo me dice, ella nunca fue tu amiga. Ya, y con las amigas de su pareja, pero del propio... ¿Y qué se dice de nosotros como tus amigas? Y con las amigas de Dalo y con las amigas de tu esposa y con los amigos. Porque una cosa es con las amigas del mismo género. Pero cuando es inverso, ¿qué es lo que pasa? En las relaciones sociales, la parte masculina sí juega mucho la antropología. Los hombres somos más parcos para empatizar con las amigas... ¿Amigas? Yo no cambio. Yo tengo ese problema. ¿Con los amigos? Sí. Igual. El macho representa una cuestión y le entramos menos que con las amigas. En el caso de nosotros, hombres, y ustedes las mujeres indistintamente con hombres y mujeres. Entonces, serían ustedes más sociables. ¿Qué? Sí. Porque yo soy al revés. Tu esposa te lleva súper bien. Somos sociables pero inteligentes. Cuando comienzo a cantar y todo eso... Es verdad, José Luis. José Luis es el querido de todas las amigas. él es la excepción y es correcto porque como no es una regla rígida... Pero ¿por qué él es artista? Pues él les hace reír. No, pero es artista. ¡Vamos a ver! ¡Eso es! ¡Vamos, amigo! Lo que hay que saber... Y la mano, y la mano. Bueno, chicos. Hay algo que pasa en las relaciones de pareja. ¿Qué? Eso me interesa. Eso me interesa. Como novios que estar como esposo. Exacto. Cuando ya tú formas la relación de pareja tú coges una mochila y decides qué parte de tu familia y de amistades ingresan y por eso... ¿Cuál es el equilibrio perfecto? La afirmación de ustedes es correcto de conocer a todas las amistades y saber cuáles de estas amistades nos conviene para nuestra relación. Exacto. No es prohibirle. Tal cual. A mi relación le hace bien este amigo o este amigo. ¡Esto! Por favor, Sacito. Y después voy yo. ¡Ah, Santi! ¿Quién es la primera vez? Es verdad. Por ejemplo, no tiene nada que ver también de cómo tú llegas o cómo tú entras en ese círculo. Por ejemplo, si va de Sacito y a veces va Bravo todo serio, va Parco. Entonces hay ahí como una dicotomía y de inmediato y dice ¿Y este tema que viene Bravo? No puedes meter en la relación a todos los amigos no van a entrar. Es imposible ni a toda la familia. Tienen que ser regularmente selectivos porque Isap tiene a todos sus amigos pero no todos sus amigos sirven para compartir en la relación. Pero es feo, es feo, Gino. Es feo que por ejemplo tú estás con tu grupo de amigos. Te vas tú a la carrillada y tú no. No, no, parece feo que cuando tú estás con tu grupo de amigas disfrutando y viene tu esposo ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Y se sienten a conversar y nadie lo invitó. No, pero eso no pasa nada. ¿Sabes qué? Claro, eso es metido. Aunque sea metido buena gente, es metido. En el caso, mi esposo va... A ver, mis amigas van a mi casa. Tenemos grandes chicas y él se mete al cuarto. No, pero ¿sabes qué? Yo ni le digo. A menos de que él salga como que porque va a la cocina ¡Hola, chicas! No necesariamente porque pareja está invitada o así sea en tu casa. Así es. Me permites porque eso también es invasivo e intrudente. Aparte que uno quiere dar, uno quiere dar ningún que hacer con la chica. Tú te das cuenta que están de chisme, por ejemplo, están ahí en un aquelarre. En un aquelarre están las chicas. Y tú vas de metido. Entonces, no, yo llego, por ejemplo, en la noche llego desde mi último trabajo. Entonces llego, ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estás? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y el malvito, no te vas. No, que tengo que descansar. No, que le se quede. Que para acá. La sugerencia. Pregúntale a tu esposa qué parece y ella te queda bien. Solamente con la mirada no vaya a ser. Es arriba. No, le digo, ya llego, me voy a cantar de ropa y ya ven. Buen consejo, se puede confundir, se puede confundir la... Confundir. Confundir la cordialidad, el respeto con coqueteo. ¡Eh, eh, eh! En muchas ocasiones se suele confundir con eso, que tú eres muy amable, muy cordial. Y dices, uy, ese chico. O viceversa, en la mujer, uy, esta man, yo creo que le voy a... Hay que conocerse mucho porque se puede confundir inclusive. Son muy tóxicos ellos. Son muy tóxicos. No, 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 yo estoy diciendo la pregunta porque el suelo confundir y yo en muchas ocasiones he sido tazado así. No, no, no. Yo he sido tazado. Yo soy muy cordial, yo soy muy... Deño, qué toqueteo, loco. ¿Cómo vas a decir que... O sea que... Y piensa que le estoy cometiendo. No, y piensa que... ¿Qué es loco? Sí. ¿Ve? Porque tú saluda a una amiga de tu... No, mijito, ¿sabes lo que pasa? Es que a esa que piensa le gustas tú. ¡Ey! Eso es lo que pasa. Eso no le pasa. Eso es lo que es simple. Oye, tú es tóxico. O le gustaba si te llegó. Me estaba... Me estaba domiado este tono. ¿Qué cosa? No, 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 no. No te puedo hacer, no te puedo hacer, no te puedo hacer. Puede que le resulte interesante y eso no es malo. Los límites... Gusto, dijiste. Los límites... Pero yo no sé la prevención porque tienen que sincerarse. A ver, Kino. Y también, uno no tiene por qué estar recordando los límites. Eso uno ya lo sabe. O sea, en la relación se habla de los límites desde el inicio y ya uno lo sabe. No tiene por qué estar cuidando a nadie. Y cuando se olviden de esos límites, pues ya es problema de esa persona si se respetó los límites. Pero Kino, dime una cosa, dime la verdad. A ver, a ver, parece que como para penignar hay que concluir ahora. ¿Cuál es el coño? ¿Cuál es el coño? ¿Cuál es el coño? Parámetro. Aunque seamos muy sociables, siempre hay que trabajar en pareja. No puedes tomar la decisión unilateral y ser invasivo en las amistades de tu pareja por miedo, paranoia o por si acaso. Es mejor que la relación se consolide y los amigos o amigas que agregues a tu relación serán los que juntos decidan no por miedo sino por amor. Propio para ti, para tu relación, para las amistades que incorporen en su equipo y en su familia. también no por más. A mí me gusta el pensamiento de aquí no. No, 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 no No, no. No, no. Muchísimas gracias que hará también para otro foro para seguir conversando acá. Y nos vamos con mi querida nenita que nos tiene algo que nos quiere decir algo. A ver, qué nos quiere decir Todos hemos llegado a los tres tóxicos. ¿Qué? ¡No, no! ¡Los míos! Ahí vamos a ver con la toxicidad. ¡Gaby, Diana! ¡Qué tóxicos! ¡Qué tóxicos! Pero bueno, Dulcamare, la medicina natural de eficacia comprobada está en Guayaquil, Quito, Manta, Machala y Durango. Más de 80 productos elaborados con Dulcamare. Tenemos el nuevo Pangea hoy, cura cáncer, tumoraciones, linfomas, lipomas, insuficiencia renal, dolores articulares, neuralgias, extractoambrita y dulcabit que inactivan el coronavirus y eleva tu sistema inmunológico. Y para los niños, Dulca Blood Drop. Y ya sabe, kits, vitaminas con Dulcamare para que los vean. Para todos los que vean RTS, promoción, tres productos por 25 dólares. Encuéntanos en las direcciones que aparecen en pantalla en Quito, en el sur. Y síguenos también en Facebook en Testimonios de Dulcamare. De servicio a domicilio, al 09-85-15-42-33. Dulcamare, ya sabe, promoción para los que ven RTS, tres productos por 25 dólares. José Luis, contigo y los rojitos de sushi. La toxicidad por allá, mira, sigue la toxicidad. Vamos, sí, va, va. Ahora, vamos, eso, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es el 36 de la mañana? ¿Qué es el que eres tú? 29. No sabes ni quién es MC Hammer, tú, ¿verdad? No tienes ni idea de que es MC Hammer. Mi querido Juan Camilo, ¿no? Sí, Juan Camilo. Vamos a terminar este rollo, entonces. ¿Cómo se llama para recapitular todo? Este es un rollo que tiene camarón tempura, aguacate, y lo terminamos con unos scallops flameados con una mantequilla y ya nada. Es rico, esos scallops. Oye, pero no vas a poner esos caracoles que salen afuera de tu casa, cuidado, porque estaba viendo, esos caracoles africanos no se comen, porque la gente piensa que eso es parte normal para comérselo, no es así. Bueno, vamos acá, vamos a ponerte esto por aquí, ¿ya? Sí, sí. A ver, para que tú veas, para humedecer. Sí, sí, nos vamos a un comer. ¿Esto qué es, amigo? Camarón tempura. Camarón tempura, tempurizado. Sí. El camaroncito. Oye, ¿dónde nos pueden ubicar ustedes para pedidos y demás? Nos pueden encontrar en las redes como gugusushi, gugusugu.sushi, y nosotros hacemos este servicio por ahora a domicilio. Ah, vacancísimo. Oye, ¿dónde te viene esa apetencia para poder hacer sushi? ¿Dónde viene? ¿Quién te enseñó? ¿Te gustó? ¿Fuiste despelado a comer? Sí, realmente siempre he sido apasionado por la gastronomía. Ha sido algo que me ha llamado la atención desde chiquito, y empecé a cocinar realmente por hobby, como pasión, y bueno, terminamos haciendo este servicio en casa y ya estamos abriendo el local. Y nos esperaremos. La típica, ¿no? Oye, prueba esta nota que es rico, de los familiares, de los amigos, y dices, ¿por qué no comienzas a diversificar y por qué no comienzas a entregar? Exacto. Sí, así algo sí fue. De acuerdo. Entonces, ahí está este, ¿qué era? Camarón tempura, aguacate, y lo vamos a terminar con unos scallops. ¿Cómo se llama, digo? Eh, le digo... ¿Cómo le vas a poner? Bucu sushi. No, no, tiene... Es scallop noisetro, así se llama. ¡Cacho! Muy bien. Y acá, oye, ¿qué tenemos? Ya viste con... Acá, por ejemplo, esto me llama la atención, este que tienes acá. Sí, ese es un rollo de cangrejo de manglar, tiene cangrejo de manglar, aguacate, un curtido de cebolla con tomate, y lo acompañamos con una salsa ponzu hecha con el carapacho del cangrejo. El concepto atrás de este rollo es tener la experiencia completa de una cangrejada en un solo bocado. Ah, mira tú, o sea, que para qué te va a cangrejo, como astronauta. Sí, exacto. ¡Qué buenísimo! Y está todos los sabores unidos, ¿no? Exacto. Es buenísimo. ¿Y esto de acá? Este de aquí es un rollo, un nigiri, perdón, de calamar, tiene una mantequilla a base de salsa de soya y cebollín, y lo terminamos con flor de sal y limón. Y el que está al lado es un nigiri robalo, que fue la pesca que tenemos el día. Pesca del día, robalo. Tiene una emulsión de yema de huevo con aceite trufado, mostaza de yon, tiene katsubushi y una escama de ajo. ¡Belleza! Oye, ¿por qué tienen que hacer a veces seis rollos, a veces tienen que hacer ocho rollos? ¿Cuál es el asunto ahí? Cada rollo... ¿Cuál es el mensaje? Sí, o sea, depende de cómo lo quieras cortar, ¿no? No tiene nada que ver nada con lo asiático, que es el de la suerte. No, no, no. Los asiáticos siempre... Si quieres hacer los más grandes, sacas ocho, si quieres hacer los más chiquitos... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Perfecto. Y aquí tenemos un... Este es una empanadita. Este aquí es un taco de masa de guantán con salmón picante, tiene un guacamole de wasabi y un poco de aroma de limón. Este es como un taquito japonés. Acá tenemos un bombón de chocolate que lo hace un amigo. ¿Bombón de chocolate? La mañana puero. Muy bien. Tiene cacao de fino aroma. Este plato representa mucho mi cocina porque es una fusión entre ingredientes ecuatorianos con ingredientes asiáticos, ¿no? ¿Cuál? Este aquí. Acá tiene cacao de fino aroma, cacao de chocolate amargo por afuera y por adentro un ganache de chocolate blanco con té verde, comacha. Muy bien, ganache, ganache bien, ¿ah? Muy bien, y con esto nos vamos a una pausa mientras está ahí cortando en esta oportunidad Gugu Sushi, ahí está, para que ustedes se puedan servir estos bocados riquísimos que nos trae acá nuestro amigo. Con esto nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más, me dice ahí. Tac, 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 dice, ya venimos. Vamos, ya venimos con más de Noticias de la Mañana, vamos. Mi oso de intimidad, si esto que estamos sin, que lindo es amor de verdad. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá. Buenos días nuevamente con todas mis amas de casa. Está Marcia, Dios mío, llegadita de Brasil, con todas las técnicas, todas, para obviamente enseñarnos a nosotras las chicas. Y acá con mi modelo, que por cierto está guapísima, Danielita la peinó, me imagino. ¡Honda, hola, onda! ¿Cómo te fue por allá? Cuéntame. Súper, súper, ya hasta se me pega la samba, todo. El acelero, bueno. A ver, Marcia, vamos a hablar de un tema que realmente yo creo que a las mujeres nos gusta mucho, el tema del maquillaje, pero actualmente hay tantas brochas en el mercado que no sabemos cuál utilizar para que se acople mejor el producto de nuestro rostro. Por eso nos vas a enseñar. Cuéntame. Así es, mira, hay muchas brochas y a veces uno se marea con tantas brochas en el mercado. Exactamente. Pero hay, existen sets completos como estas, por ejemplo, que no tiene que faltar en un set de maquillaje o un set de brochas. A ver. Por ejemplo, esta es una de las infallables. Ya. ¿Por qué? Porque esta brocha, ajá, esta brocha difumina, es súper ancha y ayuda a difuminar y que no te queda a veces cuando uno se pone las sombras, queda como un poco craquelada. Ok. Esta, mira, es de pelo natural. Sí, está suavecita. Súper suavecita, es que casi que te duermes cuando te maquillas. Entonces, ¿cómo la vamos a usar? A ver. Eso es lo más importante. Aquí mi modelo, por tiempo de televisión, ya adelantado un poco en la mitad, miren el rostro. Si ven, una sombra súper tenue, es que no se vea nada recargada. Y en el otro lado vamos a hacer eso. Estas brochas son de mi marca, Lema Cosmetics, y yo las he creado especialmente para dar un look que tú te puedes hacer cualquier maquillaje, maquillaje de día, maquillaje de noche. Oye, porque sí es verdad que en el mercado hay sombras que un poco más y te cercenan el ojo, que se te sale, o sea, la lágrima viva, porque no es de brocha natural y no sabemos cómo utilizarla. Exactamente. Por ejemplo, estas que están aquí, para las personas que ya las han adquirido, nosotros les estamos regalando un video instructivo para que puedan saber utilizar las brochas. Pero si no, nuestras amas de casa les voy a enseñar un curso así mini grande. Oye, para hacer profundidad, Marcia, ¿esa es la que necesito o es otra? Esta es para difuminar. Vas a empezar un color neutral, cuando a veces uno no sabe qué usar. Vas a comprar un o una paleta o un bronceador. Vas a usar un tono intermedio para colocarlo en todo el párpado y así no te va a quedar manchas. Ese pelo es ideal. El corte también es ideal porque es ancho. Entonces ayuda a difuminar sin dejar nada de rastros de nada. Yo diría que esa es una de las brochas que más necesitamos para que el maquillaje te quede con profundidad y bonito. Exacto. Pero por ejemplo, esa que es más flaquita. Ya, esa la vamos a usar con un tono más café. No sé si se puede ver. Sí, sí, ahí está. Ahí está. El tono, miren, que es un poco más café. Ese es para darle profundidad y obviamente necesito una brocha mucho más precisa. Esa la voy a colocar al finalizar en la esquina del párpado del ojo, difuminando en modo circular. No barrido, ¿verdad? No, no barrido. El problema es cuando uno se hace el garabato en la cara y cuando termina y te das cuenta, ¿qué me hice? Esto no te va a pasar con estas brochas. Mira, vas a poder difuminar tranquilamente y mira cómo queda difuminado toda la sombra. Oye, a veces nos complicamos mucho las mujeres y pensamos que necesitamos utilizar el producto más caro que existe en el mercado. Sin embargo, nos damos cuenta que las alternativas son fantásticas, ¿no? Esta, por ejemplo, para dar luz. Esta es para dar luz, es de pelo sintético. Eso va a hacer que los productos prensados, como por ejemplo estas sombras que son como un poco cremosas. No, los glitter. Mira, se ve maravilloso, se impregna súper bien y no se cae, no sé si se puede ver en cámara, pero no se cae para nada ni una sombra en la cara. Esto es importante porque no te digo que terminamos como embarradas. Queda como una manchada. Exactamente. Vamos ahora a hacer el delineado. Gaby, ¿tú sabes hacer el delineado o no? No, la verdad, te voy a decir sincera, mi mano a veces creo que tiene alguna cosa porque me tiembla. No sé si es la edad, pero es difícil hacer el delineado. Así es. Mira, en el delineado es una de las partes más importantes porque yo también no sabía hacer el delineado cuando yo empezaba, no sabía. Una de las tácticas que yo les doy a mis amas de casa es que cuando hagan el delineado apoyen esta mano en la calle. En el cachete, en el cachete. Aunque no lo crean, Gaby, eso da una diferencia. Como una mesa. Así es. Así es. Y te va a dar la precisión que tú quieras, así se te está temblando, no importa. Listo, a ver. Mira para el frente. Oye, el rabito, el famoso rabito. Ah, lo tienes que hacer con el ojo abierto. Claro, si no te va a quedar chueco. Con razón, oye. Ahora ya entendí todo. Y del otro lado le haces la punta y luego lo que haces es rellenar. Claro. Mira. Mira qué bonito. Oye, pero dime, la verdad, Marcia, tú tienes experiencia, pero para nosotras, ¿cuánto tiempo vamos a aprender a hacer eso? Por ejemplo, en mis cursos de automaquiaje que ya empieza este día sábado. ¡Ay, qué lindo! Yo les enseño, les enseño, las cojo de la mano. Sí, Gaby, te digo, Gaby, por favor, así es. Porque a veces uno se pierde, ve tutoriales y no aprendes. Entonces, yo les enseño este día sábado, voy a tener un curso en Guayaquil. Para que se inscriban, chicas. Para que se inscriban. Oye, a mí me parece fantástico, y cada vez que tenemos este segmento de belleza, y es que no es solamente para darte una herramienta para que tú aprendas a maquillarte en casa, sino que puede ser una herramienta de trabajo para ti. Exacto. Y tus ingresos van a poder ser mucho más fuertes. Exacto. Por ejemplo, en ese caso, puedes comenzar a maquillar a tu prima, a tu hermana, a tu mamá. Así empecé yo. Siempre a la vecina. Así es. Yo empecé primero maquillando a mi hermana, y mírenme, ahora, 13 años después, tengo mi academia. Maravillosa. Enseño y ayudo a más personas. Maravillosa. Marcia, te le queremos agradecer. Ya saben, si usted quiere adquirir su brochita, pueden contactarla a través de la red social, que ya mismo ponemos, ahí está, la red social que estamos poniendo en pantalla. Y también porque inician los cursos, y siempre va a ser bueno, por favor, ya sabe, autoeducarse. Quedó guapísima, Marcia. Y reciben esto. Gracias, te veo mañana. Sí, obvio. Te veo mañana. Que ya usted me diga. Ok, me voy a la pausa y regresamos. No te vayas. Bueno, vamos a tener el rollo, vamos a flamear los escalos, y después le vamos a poner una mantequilla. Vamos a tener el rollo. Hola, ¿qué tal? Vamos a poner un poco para atrás. Oye, ¿cuánto tiempo estudiaste esto? Porque, bueno, tiene cara pelada, pero ya le averigüe la vida. Tiene 29 años. 29 años, 7 años de aprendizaje autodidacta, realmente. Ah, qué bueno. O sea, cuando tú aprendes viendo videos. Sí, leyendo, punta de pasión, práctica y algo, ¿no? Bueno, eso que estás haciendo le da un toque distinto, ¿verdad? Es especial. Un poco palito y un poco de textura del bocado. Estoy viendo qué de qué puedo comer. Puedo hacer un pescado crudo. Claro, pues, oye, podrías hacer inclusive todo para, tú dices algo de criollo, ¿no? Acá, por ejemplo, el cangrejo. Por ejemplo, si quieres un sabor de cazuela, por ejemplo, podría ser un rollo de cazuela de marisco, por ejemplo. Se va a hacer todo, realmente. Te cuento usted aquí, por ejemplo. Este aquí está inspirado en la provincia de Manaví. Es un rollo de robalo con una leche de tigre de Ipipiwapa con maní. Y tiene un poco de chicharrón de cerdo, que en verdad es un ingrediente que marea muy bien con el maní. Y, por ejemplo, un arroz con menestre y chuleta también lo puede hacer. Pero no hay normas, digamos. O sea, uno puede fluir. No hay normas. Sí, degustaciones de nueve u once tiempos. Y los puedes encontrar como Gugu Sushi. Y yo soy Juan Camilo Zaman. Perfecto. Te felicitamos hoy. ¿Cuál sería la estrella? ¿Cuál sería la estrella? Este de acá creo que es el que cerró el show. Como le comentaba, es mi versión de una cangrejada. O sea, en un bocado, ¿no? Tienes un maqui de cangrejo de manglar, curtido de cebolla de tomate. Y lo acompañas con una salsa ponzu hecha con el carapacho del cangrejo. Ese es para Rosalena. ¿Este de aquí? Este de aquí es un tiradito de acami, que es el lomo superior del atún. Tiene una salsa ponzu en la casa y unas cebollas colocadas encima. Pues es caro, si yo te llevo, por ejemplo, a la que pueda degustar. Es caro, es caro, pero vale la pena. Pero vale la pena. Es una experiencia diferente, realmente, que aquí nadie nos está ofreciendo. Ah, pero qué bonito que tengas a saludar alternativa, porque de todo da el paladar. Y estás en el confort y en la seguridad de tu casa, ¿no? Exactamente. Es muy bien, Juan Camilo. Hasta mañana. Gracias, Juan Camilo. Chao. Los tóxicos, los de los palillos. Hoy saco la Mercedes.